Hola colegas en YouTube, soy Cameruncito1014Oficial y estoy jugando con la skin de Aguacero XD. Tantos recuerdos con Aguacero Videos. A ver cuando regresa. Bueno, no sé si va a regresar en el siguiente año. Ya sabes cuál es el siguiente año, ya sabes cuál. Y es 2023. Así que, voy a ver si este me puedo pasar Tower of Hell. Todos los niveles. Ok. Ok, vamos a empezar. El nivel, café. Espero que sea fácil. Y sí, sí está fácil. Wow, ¿vieron eso? Veámoslo en cámara lenta. Ay, no, no. Este nivel. El Parkour Pro. No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ok. No importa. Es solo un juego. Vamos. Vamos. Vámonos. ¡Vámonos! 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 Por favor. Gracias. Sí. ¡Vámonos! 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 Sí. Ustedes... Se van... Van a decir una pregunta a ustedes. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuándo Aguacero Video se creó? Bueno, Aguacero Video se creó en el año 2019. O sea, mira eso. Mira ese año. Mi canal todavía no estaba ahí. Pero en el 2019... Hice mi primer video en YouTube. Ya saben cuál es. Llegué. Espero que no me caiga. Tower of Hell es un juego difícil. ¡Oh! Mira eso. El final. Mira eso. ¡Ah! Finalmente me completé... Me completé... El nivel... Azul. Que me tapa. Me tapa eso. No manches. ¡Oh! Parkour Pro. Parkour Pro. Soy muy bueno en parkour. Nada más que yo me caigo a veces. Pero... Pero... No tanto. ¿Eh? Parkour Pro. God of Parkour Pros. Oh. Siguiente ronda. Lo hice. Finalmente lo hice. No puede ser. No puede ser. Y sí. Esta grabación es en mi tablet. No en mi iPad. No en mi iPad. Vamos. Vamos. ¡Ah! Me caí. Vamos. Sé que... Sé que yo puedo. Vámonos. ¡Lo hice! ¡Ey! ¡Yay! ¡Lo hice! Sé que me voy a caer. Sé que me voy a caer. ¡Oh por Dios! ¡Parkour Pro! ¡Parkour Pro! ¡Parkour Pro! ¡Come on! ¡Come on! ¡I can do this! ¡I can do this! ¡I can do it! ¡Yes! ¡Finally! Finalmente... ¡Oh! Tengo una idea. Tengo un truco. Miren. Esto hace que pare el tiempo. Mira eso. Easy. Easy, ¿verdad? Un truco. ¡Vámonos! Estoy en primer lugar. Estoy en primer lugar. ¡Yay! ¡Oh! Este es el nivel final. ¿Lo voy a lograr? Vamos. Sé que yo puedo. ¡Sí! ¡Finalmente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Somos! ¡Sí! ¡Finalmente! ¡Lo hicimos! ¡Camarones! ¡Lo hicimos! ¡Eh! ¡Y colega! ¡Lo hicimos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Camarones y... ¡Camarones y... ¡Camarones y colegas! ¡Lo he logrado! ¡Mira eso! ¡Estoy en primer lugar! ¡Y mira! ¡Ya completé todos los niveles! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me voy para otro servidor! ¡Ok! ¡Ya estoy de regreso! ¡Ya estoy de regreso! ¡Voy a poner una musiquita! ¡Espérame! ¡Ok! ¡Ah mira! ¡Ya se va a acabar el tiempo! ¡Eh! ¡Never mind! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Mi internet! ¡No puede ser mi internet! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Oh! Well, that was embarrassing. Put the music. Please. Thanks. It lag. Why? It glitched. For a second. Do you see? ¡Vamos! ¡Un momento! El mismo server que en el mundo Ok, ya estoy aquí Vamos Vamos, vamos, sé que yo puedo Sé que yo puedo No, no, eso estaba difícil No puede ser Finalmente Esto es un poco difícil Esto va rápido Vamos Vámonos El mismo nivel que el otro ¿Cómo ven eso? Una cosa que se me olvidó decirles Ya tengo mi vacuna Ya tengo mi vacuna Finalmente Mira que pusieron Escudo Finalmente Pero ¿Ustedes creen que todavía me voy a caer? No sabemos todavía pero We will find out En primer lugar otra vez Wow Oh wow 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 Cálmate el nivel Wow Solamente miren eso Fue rápido Ya avanzo por el último nivel No 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 puede ser Casi me caía Oh Sí Vámonos Vámonos Lo hicimos de nuevo Vámonos 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 Primer lugar otra vez Let's go Gané Bueno eso va a ser por el día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Y Sí Estoy usando una app De grabar Que usaba Aguacero Videos Y otro canal que Grabó un video de Aguacero Videos Y sí Y con esta app Este Puedo grabar Y hay alguien que hizo un video En En 16 de junio Del año 2020 Y usó esta app Incluso Aguacero Videos Usó esta app Y sí Lo estoy usando en el 2022 Esta app Así que Hasta luego Ahí les veo en el otro video Hasta luego Lo hice Finalmente Lo hice Finalmente Ese soy yo Un Parkour Pro Ey Heeey 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 Heeey